El 15 de enero de 1971, hubo un incidente entre las tropas peruanas y chilenas. Con motivo de la celebración de los recién graduados en un cuartel de Tacna, un grupo de oficiales le jugó una broma de mal gusto al alférez de artillería Juan Apestigui Márquez. Le indicaron que tenía que asistir a primera hora al morro de Arica a una ceremonia de islamiento de bandera. Él muy temprano preparó a sus hombres, ochenta aproximadamente, y se dirigió hacia el puesto fronterizo. Sus compañeros no pudieron avisarle de que era una broma, y cuando se identifica en el puesto, los carabineros lo dejan pasar, pues pensaban que un grupo de soldados peruanos no podría ingresar al Perú sin tener una orden clara. Cuando llegan al puerto de Arica, le preguntan a un carabinero cómo llegar al morro para esta ceremonia, y el carabinero le sugiere que se dirijan mejor al cuartel Rancagua, que desde ahí siempre partían las tropas hacia el morro. Una vez en este cuartel, se identifica ante los oficiales chilenos y les explica la situación. Ellos, sorprendidos, consultan con sus superiores y les dicen que esperara, pero al darse cuenta de que la situación se tornaba un poco difícil, él decide regresar al Perú. Los oficiales chilenos le dicen que no se puede retirar y él los amenaza y dice que se va a abrir paso hasta con la fuerza. Una vez que llega al puesto fronterizo, un grupo de carabineros en poco número también le dice lo mismo, pero él baja con sus tropas y atraviesan la frontera caminando. Este incidente le costó a los oficiales peruanos el traslado a la zona norte del Perú y a los oficiales chilenos que fueran dados de baja. Nunca había entrado tropa alguna a Arica desde el 7 de junio del año 1880. Es un hecho real que puedes comprobarlo, pues existe hasta una entrevista en internet a este alférez. Si te gustó dale like y suscríbete. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.